¿Te gustaría ser recepcionista o personal assistant en una empresa multinacional o internacional? Pues tienes que dominar las 10 frases que te traigo hoy. Hoy te traigo un dictado un poquito diferente porque como te digo son 10 frases que todo personal assistant y recepcionista tiene que utilizar en su día a día en una empresa donde se hable inglés. Al final del vídeo os pondré aquí en este espacio las frases corregidas, las corregimos juntos para que compruebes si las has escrito bien y las traducimos al español para que sepas expresarte correctamente en tu puesto de trabajo. Así que si estás listo coge lápiz y papel porque te traigo estas 10 frases fundamentales en la vida de todo recepcionista o personal assistant. Pues vamos a empezar ya con estas 10 frases para trabajar en la recepción de una empresa. Algunas son más facilitas que otras pero en cualquier caso al final del vídeo las corregimos y vemos lo que significan. ¡Comenzamos! Number one. Good morning, may I help you. Repito. Good morning, may I help you. Number two. The managing director is busy at the moment. Repito. The managing director is busy at the moment. Number three. Number three. I will put you through to Mr. Black. Number three. I repeat. I will put you through to Mr. Black. I will put you through to Mr. Black. Number four. Will you hold the line, please? I will put you through to Mr. Black. Number four. Will you hold the line, please? Number five. Mr. Thomas will see you in a moment. I repeat. Mr. Thomas will see you in a moment. Number six. That one is easy. Esta es muy facilita. Please, take a seat. Repito. Please, take a seat. Number seven. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Next. Siguiente. Let me check if Mr. Brown is in. Repito. Let me check if Mr. Brown is in. Next. I'm afraid she's not in the office. I repeat. I'm afraid she's not in the office. Here is the second one. Let me check if Mr. Brown is in. Repito. Let me check if I need anything else. ¿Qué tal? ¿Te sonaban estas frases? ¿Alguna vez te las han dicho a ti, tal vez? Bueno, pues vamos a ver qué tal las has escrito y vamos a ver qué significan. Pues vamos a ver qué tal te ha salido este dictado y vamos a ver qué significan estas frases que hemos escrito. Vamos allá. Number one. Good morning. May I help you? Se escribe así, como te lo pongo aquí y simplemente significa buenos días, ¿puedo ayudarle? Bueno, esta es una frase pues muy habitual, todo el mundo te la dice al llegar a cualquier empresa. Vamos a ver la segunda. La segunda decía, the managing director is busy at the moment. Aquí lo tienes. The managing director is busy at the moment. El managing director es el director gerente, el director general. Y lo que dice es que está busy, está ocupado at the moment, en este momento. Muy bien. Number three. Sí. Hemos dicho teléfono en mano. I will put you through to Mr. Black. Se escribe así. I will put you through to Mr. Black. Y lo que quiere decir es que le voy a poner en contacto con el señor Black. Le voy a pasar la llamada al señor Black. Put through es un phrasal verb y significa conectar, poner en contacto. ¿Bien? Muy bien. La cuarta. La cuarta dice, will you hold the line, please? Aquí lo tenemos. Will you hold the line, please? Puede usted quedarse en espera, por favor. Es lo que le estoy diciendo a la persona que tengo al otro lado del teléfono. ¿Habéis visto qué teléfono tengo? Mira, mira, mira. Vamos, una reliquia. Estos en las recepciones de las multinacionales no los tienen, ¿eh? Entonces, will you hold the line, please? Puede, por favor, esperar. Puede quedarse en espera. Number five. Dice, Mr. Thomas will see you in a moment. El señor Thomas le recibirá en un momento. Le verá en un momento. Aquí lo tienes escrito. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Las has escrito bien de momento? Bueno, vamos a ver. Number six. Esta era muy fácil porque simplemente le decía, please, take a seat. Por favor, tome asiento, siéntese. Cuando tienes que hacer esperar a alguien en la recepción, que van a tardar un momentito en recibirles, pues, les puedes decir, please, take a seat. Por favor, siéntese, tome asiento. Muy bien. Number seven. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? ¿Le gustaría dejar un mensaje? Esto se lo vamos a decir, pues, cuando vienen, preguntan por alguien, no está disponible, y entonces le ofrecemos esa posibilidad. Le decimos, would you like to leave a message? Por favor, pásenme con fulanito, pues, ahora mismo está comunicando. Would you like to leave a message? ¿Le gustaría dejar un mensaje? Muy bien. Number eight. En esta hemos dicho, let me check if Mr. Brown is in. No sé si he dicho Mr. Brown o Mrs. Brown. Me parece que he dicho Mr., pero no estoy segura. Si es Mr., M-R. Si es Mrs., la señora Brown, es M-R-S. Entonces, let me check, déjeme comprobar if Mr. Brown is in. Si el señor Brown está, está aquí, en la oficina. Entonces, solamente decimos in, dentro, si está aquí. Bueno, nos quedan dos. Number nine. Hemos dicho, I'm afraid she's not in the office. Aquí lo tienes. I'm afraid she's not in the office. Me temo. I'm afraid. Eso es, me temo. She's not in the office. Que ella no está en la oficina. O sea, que me están preguntando por alguien que no está. O a lo mejor el jefe me ha dicho, dile que no está bien. Pues le digo, I'm afraid she's not in the office. Y finalmente, la última nos dice, let me know if you need anything else. Aquí te lo pongo. Let me know if you need anything else. Hágame saber si necesita alguna cosa más. Cuando ya hemos atendido a quien sea y ya nos ha hecho sus preguntas y demás. Y le preguntamos amablemente si hay algo más en lo que le podamos ayudar, se lo podemos expresar de esta manera. Bueno, ¿qué tal te ha salido el dictado? Bueno, ¿has podido captar todas las palabras? Bueno, pues me lo dejas aquí, en los comentarios. Y dime si ha sido útil. Dime si quieres que hagamos más dictados de cositas que tengan que ver con trabajos. Y con trabajar en multinacionales. O tal vez en la recepción de un hotel. No sé. Bueno, cuéntame, cuéntame. Aquí en los comentarios os leo. Hasta pronto. Hasta pronto.